hola amigos de tutoriales hr en este nuevo vídeo les voy a enseñar el comienzo de la restauración del ruedo les voy a enseñar un poco de lo que anda haciendo nuestro señor albañil en esta parte ya está rebocando ya que se limpió se preparó la pared para que ella pudiera empezar con el revoque de hecho por allá les voy a enseñar cómo va quedando pero les voy a enseñar que anda nuestra amiga y compañera mireya ella anda preparando la pared para que nuestro albañil y sigue rebocando miren cómo ven estas partes del cemento de años que ya no nos servía miren cómo va quedando y les sugiero que sigan viendo nuestros vídeos y les vamos a estar compartiendo más de todo este proceso del ruedo y que se va a estar restaurando día tras día les vamos a estar enseñando el progreso que vamos a ir teniendo hola amigos de tutoriales hr hoy como pudieron ver en el vídeo pues estamos ya comenzando a restaurar la plaza de toros cholita este una disculpa por por la calidad del vídeo la verdad lo grabaron con un celular un poquito pues no muy bueno y pues no salió obviamente la la calidad como en los otros vídeos que grabamos en 4k pero es un pequeño adelanto de lo que estamos haciendo ya en en el ruedo este lo que vamos a hacer lo que están haciendo es pues limpiando toda la superficie de del ruedo todo todo alrededor y van a empezar a revocar obviamente esto lleva un proceso que es primero tumbar el el cemento que está pues ya muy viejo que ya se desborona el los ladrillos no se van a mover para nada simplemente se van a limpiar bien para que agarre el cemento se va a poner una capa de cemento delgada se va a hacer se va a raspar después se va a poner creo que otra capa no decía si lo van a hacer esa forma o simplemente van a aumentar una capa gruesa pero lo van a hacer de la forma que pues que dure más y al final va a quedar liso y vamos a pintarlo de color blanco como estaba antes en su mejores épocas y lo que les quiero enseñar es que se supone que tiene que quedar así como está en esta imagen que les estoy mostrando aquí lo cual va a ser súper súper difícil porque wow es un reto es un reto muy difícil pero no imposible así es que eso es lo que más me emociona saber que algo que está súper destruido lo podemos volver a dejar como aquí en esta fotografía la verdad sería súper súper chido que que podamos hacer eso así es que vamos a tratar y como les digo una disculpa por el vídeo que no fue de muy buena calidad pero pues la persona que lo grabó la persona que me ayuda hizo su mejor esfuerzo todo salió bien sólo la calidad fue la que falló un poquito pero detalles detalles y lo que importa es que ya comenzamos y que les estoy mostrando un poco de lo que estamos ya haciendo ya que muchos me han estado pidiendo vídeos de de la restauración y como saben yo todavía estoy un a fuera de ahí de la ciudad todavía no no regreso pero ya que regrese yo voy a grabar todos los vídeos en 4k en alta definición para que pues lo disfruten con la mejor calidad y les quiero dar otra fotografía obviamente ellos ya son fotografías que ya les había mostrado anteriormente pero quiero que vean más o menos para que sea una idea de cómo tiene que quedar el pues el ruedo ahorita vamos a continuar con el ruedo porque para para continuar con lo de la hacienda necesito mandar a hacer las ventanas ya que como estamos vamos a poner yeso en las paredes adentro en las que están muy deteriorados pues necesito poner las ventanas para que el agua no vaya a entrar y vaya a echar a perder el yeso pero voy a eso lo voy a hacer personalmente yo este voy a comenzar ya en diciembre ya estamos casi casi en diciembre pero hay más o menos como por los días 15 de diciembre por ahí y se supone que todo lo del interior de la casa para antes del 30 de diciembre tiene que estar todo terminado para continuar con la parte de afuera que pues también es un es un reto hacer todo eso y pues espero y nos sigan apoyando les voy a dejar una parte de algunos vídeos aquí de lo que hemos estado haciendo anteriormente y pues muchísimas gracias no olviden suscribirse y dejar su hito arriba y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.